A pesar del desarrollo tecnológico y las innovaciones dentro de la farmacología, en el primer cuarto del siglo XXI todavía existen medicamentos y sustancias químicas de las cuales no se dispone de cuál es su mecanismo de acción propio dentro del organismo. Uno de estos casos es el del Propofol, un anestésico muy importante y dentro de los tiempos modernos uno de los más utilizados, eso sí, en las condiciones apropiadas según la valoración anestésica. Todos alguna vez en la vida hemos visto el Propofol dentro de los ámbitos sanitarios como una sustancia bastante extraña, puesto que a primera vista parece leche, es decir, una sustancia totalmente blanca que cualquiera podría confundir perfectamente con el extracto mamario. Sin embargo, el Propofol, a pesar de que se utiliza mucho dentro de los ámbitos de la anestiosología, se ha llevado por delante de forma accidental la vida de algunas figuras públicas, como por ejemplo la presentadora estadounidense Joan Rivers y, lo siento mucho, queridos oyentes, al rey del pop, al indiscutible, magnánimo y único rey del pop, a nuestro querido Michael Jackson. El Propofol es un fármaco que pertenece a la familia de los anestésicos, junto con otros semejantes como por ejemplo el etomidato, la ketamina o el tiopental sódico, sin olvidar el midazolam. El Propofol lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Dipribam. Y tenemos que saber que el Propofol, aun siendo uno de los anestésicos más utilizados en los ámbitos quirúrgicos, ha estado involucrado en la pérdida de ciertas figuras de renombre, siendo las más conocidas la presentadora americana Joan Rivers y la estrella del pop Michael Jackson. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del Propofol, donde tenemos que saber que la molécula de el Propofol se conoce como un derivado de tipo diisopropilfenol, es decir, tenemos un anillo benzeno al cual se le une un grupo hidrosilo, es decir, un grupo fenol. Y a este grupo fenol se le incluyen dos grupos isopropilos, lo cual de ahí da el nombre de la molécula del diisopropilfenol, es decir, el Propofol. Como anestésico que es, el Propofol se utiliza especialmente en los ámbitos de anestesiología y área quirúrgica. En este caso, para el establecimiento de una sedación o inducción de la anestesia, junto con otros semejantes, así como también en las propias cirugías, en los ámbitos críticos y en la instalación de una vía aérea artificial, es decir, una ventilación mecánica. Y también podemos utilizar el Propofol para establecer una sedación a un paciente para una exploración diagnóstica o de invasión mínima, como por ejemplo en las endoscopias. Tenemos que tener en cuenta que al no saber cuál es el mecanismo de acción específico del Propofol, hay que tener mucha cautela con su uso. Y se ha demostrado que no se debe de utilizar el Propofol en la propia alergia a la molécula en sí, a los excipientes de declaración obligatoria que están incluidos en la fórmula farmacéutica de el Propofol y que el paciente puede ser alérgico a alguna de estas sustancias. Tampoco administraremos el Propofol con emulsiones grasas, como por ejemplo, en pacientes que están en tratamiento con nutrición parenteral de tipo hiperlipídica, es decir, con una cantidad de grasas elevada. Y tampoco deberemos de utilizar el Propofol en la pediatría, especialmente en menores de 16 y 18 años, ya que no se ha establecido una seguridad terapéutica con el Propofol en estas poblaciones. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que, en primer lugar, el Propofol, como todo anestésico o inductor de la anestesia, debe de monitorizarse al paciente con todas sus constantes vitales y teniendo especial visión dentro de la saturación de oxígeno, es decir, de la repartición del oxígeno tisular. Debemos de saber que el Propofol puede interactuar con ciertos fármacos antiepilépticos y especialmente si el paciente tiene algún grado de epilepsia o convulsiones neurológicas. De nuevo repetir el caso de que el Propofol dentro de la pediatría se utilizará con mucha cautela, pero más especialmente por la falta de evidencia terapéutica en las poblaciones jóvenes. Y, como todo anestésico, el Propofol debe de administrarse según una dosis individualizada, la cual se esclarece dentro de los parámetros que se requieren en el paciente y que podemos obtener en la valoración preanestésica, como por ejemplo la antropometría, el tipo de cirugía que vamos a realizar al paciente, la duración que va a tener la intervención quirúrgica y muchos factores más. El Propofol puede disminuir la tensión arterial, así como también favorecer los cuadros de apnea, es decir, ausencia de respiración. De ahí que hay que tener muy en cuenta la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno en un paciente al que le administramos el Propofol. También hay que tener en cuenta que el Propofol se utilizará con mucha cautela en aquellos pacientes que tengan cierto grado de inestabilidad hemodinámica, como por ejemplo en el choque hemorragico y en la hipertensión craneal, ya que se ha demostrado que el Propofol tiende a disminuir y o mantener dentro de los valores normales la presión intracraneal. Si el paciente por alguna casualidad presenta alteraciones en el metabolismo o mejor dicho en el metabolismo de los lípidos y los ácidos grasos, el Propofol se administrará con mucha cautela, ya que como veremos en el siguiente apartado, el Propofol es una sustancia lipofílica. Muy importante saberlo. Y también decir que el Propofol se suele administrar con otras premedicaciones, anestésicas, no solamente con su propia familia, sino con otros fármacos relacionados con el ámbito quirúrgico, como por ejemplo los anestésicos halogenados, los antibióticos en el preoperatorio y también los bloqueadores neuromusculares. De ahí que hay que revisar las interacciones del Propofol con el resto de la farmacología existente y siempre tener en cuenta la pre-evaluación anestésica, obtener la mayor cantidad de datos de el paciente para poder ejercer un acto anestésico lo más seguro, poco agresivo e invasivo para el paciente, como por ejemplo mediante la utilización de ciertas escalas, siendo la más conocida la escala ASA o la escala de la Sociedad Americana de Anestesiología. El mecanismo de acción del Propofol desde su descubrimiento hasta la puesta en práctica dentro de la clínica y a los tiempos actuales todavía se desconoce cuál es su mecanismo dentro del sistema nervioso central, aunque ciertas teorías establecen que el Propofol tiene cierta actividad de forma inhibitoria mediante los receptores de tipo GABA o GABA minérgicos, pero no se ha establecido una relación terapéutica y bioquímica como tal. Lo que sí sabemos es que el Propofol dentro de su eficacia terapéutica en los órganos diana tenemos que decir que disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la tensión arterial y disminuye la frecuencia respiratoria, incluso llegando a cuadros de apnea y también a nivel neurológico el Propofol disminuye o tiende a mantener la presión intracranial dentro de los valores normales. Tenemos que saber dos cuestiones muy importantes respecto al Propofol como sustancia química y es que el Propofol es una sustancia hidrofóbica no se puede mezclar con el agua se repelen mutuamente mientras que por el contrario es una sustancia lipófila o lipofílica se mezcla e interactúa con los lípidos los ácidos grasos de ahí que el Propofol atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica lo cual explica la rápida acción o el rápido inicio terapéutico que tiene el Propofol que suele ser al cabo de uno o dos segundos desde su uno o dos minutos desde su administración pero es muy importante recordar que el mecanismo de acción del Propofol todavía no se ha establecido como tal no se ha descubierto solamente algunos indicios parecen señalar a una relación con los sistemas GABA neurológicos la vía de administración más usual del Propofol es la vía parenteral tanto de tipo intravenosa periférica como intravenosa central aunque más especialmente tenemos que saber que el Propofol se suele administrar por perfusiones es decir de una forma muy controlada y muy exhaustiva ya que como hemos visto en el anterior apartado el Propofol tiende a disminuir las constantes vitales especialmente la frecuencia respiratoria se puede provocar una apnea total en el paciente y el cese respiratorio también tenemos que saber que el Propofol en el mercado sanitario y farmacéutico se comercializa de dos formas mediante una concentración del 1% y del 2% la más usual suele ser la del 1% pero también tenemos que saber que existe el doble de concentración y evidentemente al 2% logramos o se puede lograr un estado anestésico más rápido y más potente pero ello podría conllevar riesgos bastante fuertes y bastante considerables la posología del Propofol suele estar bastante estandarizada pero como todo anestésico independientemente de qué familia sea la dosis debe de ser individualizada según la información recabada en la entrevista o pre-evaluación anestésica puede ser los valores antropométricos del paciente el tipo de intervención que se le va a requerir al mismo la anestesia que se va a requerir aparte del Propofol junto con otras sustancias la duración del proceso quirúrgico o intervención quirúrgica son muchos factores pero aún así podemos tomar algunos valores estandarizados de referencia si utilizamos el Propofol como anestésico general podemos utilizar para menores de 50 años una dosis en bolo de 2 a 2,5 miligramos por kilogramos a pasar en unos 10 segundos aproximadamente y de ahí seguir si se requiere una perfusión de Propofol de 6 a 12 miligramos por kilogramos por hora que corresponde aproximadamente a un ritmo de 100 a 200 microgramos por kilogramos por minuto si por el contrario el paciente tiene más de 55 años un paciente frágil un paciente debilitado o con ciertas complicaciones bajaremos un poco la dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilogramos en un bolo de 10 segundos aproximadamente y de ahí seguir con una perfusión de Propofol de 3 a 6 miligramos por kilogramos por hora que equivale aproximadamente a unos 50 a 100 microgramos por kilogramos por minuto y si utilizamos el Propofol como un sedante o inductor de la anestesia para que luego otro anestésico por ejemplo de tipo inhalado un halogenado ejerza la anestesia como tal podemos utilizar para menores de 50 años una dosis en bolo de 0,5 miligramos por kilogramos a pasar en unos 3 o 5 minutos aproximadamente y de ahí seguir con una perfusión de 6 a 9 miligramos por kilogramos por hora que se corresponde aproximadamente entre 75 a 125 microgramos por kilogramos por minuto y para mayores de 55 años pacientes debilitados o pacientes frágiles y o geriátricos reduciremos un poco la dosis de Propofol al 75% o incluso al 50% pero siempre bajo el criterio anestesiológico y si finalmente utilizamos el Propofol para una sedación que requiera un paciente para conectarlo a una vía aérea artificial por ejemplo una ventilación mecánica en cuidados críticos podemos utilizar una perfusión de 0,3 a 3 miligramos por kilogramos por hora y de ahí mantenerla mientras el paciente se vaya adaptando a la ventilación mecánica pero es muy importante recordar que aunque estas dosis son estandarizadas todo anestésico general debe de utilizarse a dosis individualizadas según los datos que se recaben de la pre-evaluación anestésica dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del Propofol con el resto de la farmacología existente deberemos de realizar una estricta remisión bibliográfica sobre qué fármaco se pueden administrar a la vez o no con el Propofol a la vez que se ha demostrado que el Propofol tiene incompatibilidad es decir no se debe de administrar en la misma disolución con sustancias como el renifentanilo con las benzodiazepinas con ciertos antibióticos con los corticoides y con algunos antiepilépticos como la fenitoína y dentro de las interacciones tenemos que saber que el Propofol tiene sinergia potenciación de los efectos terapéuticos y aumento de la adversidad si se administra a la vez especialmente con sustancias depresoras del sistema nervioso central independientemente de cuál sea el mecanismo de acción de las mismas como pueden ser las benzodiazepinas como el yacepam el minazolam anticolinálgicos como por ejemplo la atropina la bucapina recordamos que la atropina es una premedicación anestésica especialmente si el paciente tiende a realizar bradicardias o bradiarritmias durante la anestesia también tiene interacción con narcóticos con otros anestésicos incluso de su propia familia de inductores como la ketamina el etomidato o el tiopental sódico con los bloqueadores neuromusculares tanto despolarizantes como no despolarizantes y también se ha demostrado que tiene interacción con el valproato con el ácido valproico de ahí que el propofol mucho cuidado en pacientes con cuadros de epilepsia o convulsiones que estén en tratamiento con el valproato el no conocer aún el mecanismo de acción exacto del propofol y solamente tener teoría de una posible relación entre el sistema nervioso central y el efecto terapéutico anestésico del mismo puede provocar efectos adversos incluso hasta letales como pasó en casos de figuras mediáticas mencionando el caso de la presentadora Joan Rivers o de la estrella del pop Michael Jackson debemos de saber que el propofol la mayoría de los efectos adversos se derivan del desconocimiento de no saber cuál es su efecto exacto dentro del organismo y algunos de los efectos adversos más documentados del propofol son la aparición de rabdomiólisis alteraciones del pH como por ejemplo acidosis metabólicas y cuadro de hipercalemias reacciones anafilácticas no solamente al propofol sino al recipiente de declaración obligatoria que van en conjunto con el propofol para estabilizarlo dentro de la propia disolución farmacológica puede provocar decoloración de la orina así como agravar un cuadro de pancreatitis a nivel cardiovascular los efectos adversos más pronunciados del propofol son la aparición de edemas agudos del pulmón insuficiencias cardíacas y por supuesto la parada cardiorespiratoria la cual está secundada a la aparición de las apneas o ausencia de respiración tenemos que saber que el propofol puede causar bradiarritmias como por ejemplo bradicardias de ahí que hay que tener en cuenta las medicaciones o premedicaciones quirúrgicas que pueden remediar esa situación como por ejemplo la atropina pero eso sí los anticolinérgicos tienen interacción positiva con el propofol mucho cuidado también puede provocar hipotensión arterial y cefaleas y cuando el propofol se administra por vía parenteral suele causar bastante dolor el cual poco a poco se va disminuyendo conforme la sensación anestésica se va repartiendo por el cuerpo pero sí se reconoce que la administración del propofol especialmente en bolo intravenoso es bastante dolorosa pero sin llegar a causar tromboflevitis y en el embarazo y la lactancia el propofol tiene categoría D es decir no se debe administrar ni durante la gestación ni en la gestante ni durante la lactancia ni en el propio lactante pero no porque sea un fármaco teratógeno sino porque no existe mucha evidencia científica del propofol en el uso obstétrico y en la propia lactancia aparte de que es un fármaco una sustancia que se excreta por la leche materna y puede provocar efectos adversos en el lactante siendo el más crítico la aparición de apneas lo cual puede conllevar a una parada cardiorespiratoria y muerte súbita en el lactante por último tenemos que decir varias cuestiones respecto al propofol la primera es que se ha demostrado que es un fármaco no dializable no se elimina por las técnicas continuas de reemplazo renal y usualmente no se debe requerir un ajuste de dosis salvo en aquellos pacientes que tengan cierto grado de debilidad o fragilidad así como aspecto geriátrico donde sí se reduce la dosis en función de la valoración preanestésica de nuevo decir que el propofol su mecanismo de acción es desconocido aunque ciertas teorías lo relacionan con una interacción dentro del sistema GABA neurológico pero especialmente su mecanismo de acción es desconocido tenemos que saber también que el propofol es un fármaco hidrofóbico no se puede mezclar con el agua se repelen mutuamente y al contrario es lipófilo se puede mezclar con sustancias grasas con lípidos de ahí que atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica y tiene un efecto terapéutico con un inicio muy rápido las dosis del propofol no son estandarizadas tienen que ser individualizadas según los datos recabados en la entrevista y prevaluación anestésica siempre revisar las interacciones del propofol con el resto de la farmacología existente y también saber que el propofol se comercializa dentro de los ámbitos sanitarios mediante concentraciones del 1% y del 2% lo cual irá variando las dosis y siempre tener en cuenta las escalas de anestesia cuando administramos cualquier anestésico no solamente el propofol por ejemplo mencionando la escala de Ramsay la escala RAS y por supuesto la escala de valoración anestésica de tipo ASA de la Sociedad Americana de Anestesiología de la Ciudad de la Ciudad Gracias.